Él viene llegando. Ah, bueno, pues dile, dile que ya está todo. No, díselo tú, le va a dar mucho gusto hablar contigo. Espérame, te tengo una sorpresota. Tus hermanos nos van a sacar del apuro, es el Ismael. ¡No salieron! ¡Cállate! ¡Cállate! Dile a Aurelio Casillas que esto se lo mandó Toni Pastrana, ¿entendiste? ¡Vámonos! No, 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 por favor, mi amor, por favor, no me dejes, por favor, respira. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, un ámbulante! Carmen, ¿qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Un ámbulante a alguien, por favor, mi amor. Carmen, ¿qué pasó? ¿Vas a contestar o no? ¡Ay, tu pedo! ¿Qué está pasando? ¡Como un perro, Ismael! ¡Como si fuera un perro! A ver, Carmen, tranquilízate, explícame qué pasó, chico. ¿Qué pasó? ¡Me lo mataron, Ismael! ¡Me mataron a mi Nazaret! A ver, Carmen, lánzate con tus hijos, ahorita mismo con tu familia, ya tienen que estar a salvo, ¿va? ¡Ismael, qué chico! ¡No tengo familia aquí, Ismael! A ver, entonces, lánzate con la mamá de Nazaret, no pueden estar ahí, tienen que estar a salvo, Carmen. Yo voy para allá, usted tranquilita, por favor. ¡Órale, vámonos para el Leoporto, cabrón! ¡Mierda! ¡Que preparen el jet! ¿Qué pasó? ¿Le llamaste a tu papá? ¡No, no, no, no había pasado nadie, cabrón! Tenemos que resolver este pedo. Perfecto. Perfecto, una gran noticia. Chao. Nunca se hallás menos en el mundo, Rubén. O sea, que listo en encargo y enviado el mensaje. Suficientemente claro, como me gustan las cosas. ¿Sabes qué? Estaba pensando que deberíamos darle una recompensa a los muchachos que lo hicieron. ¿Qué pasó, Ismael? Papá, por aquí con malas noticias. No creí que fueran a ver más, pero jálale, ¿qué pasó, don Kivule? Es acerca del Nazareno, papá. Tu hijo, mi hermano, pues, se lo echaron, papá. Se lo echaron hoy. Echaron unos plomazos. ¿Al Nazareno? A ver, ¿de qué ch... estás hablando? Ese morro no tenía broncas con nadie. Pues no, papá, él no. Pero tú sí, ¿no? Al parecer, fue un recado para ti de un tal Tony Pastrana. Por eso es que van a caer redonditos esos hijos de la ch... Los enemigos tienen que estar bajo tierra. Ahí no ch... ahí no hablan. Ahí tienen que estar pudiéndose los hijos de la ch... Madre de cabrón. ¿Qué le pasó a Aurelio, hermano? Cuente, para que se desahogue. Me mató un hijo. Un morro que estaba limpio. Que no tenía broncas con nadie. Que no estaba metido en el negocio. Era... era mi hijo. Lo siento mucho, Aurelio. Y sabe que se lo digo de corazón. ¿Y se sabe quién lo mató? Un per... que se llama Tony Pastrana. Manejaba la merca en todo el p... de cabacho desde Chicago. Madre. ¿Por qué lo mató? ¿A cuento de qué? Según él, por mi culpa terminó en el bote el per... Pero yo no tuve nada que ver con eso. Se jodió solo por... porque se escudió por... Madre, tengo que moverme a conseguir esa... Tengo que levantarme otra vez, cabrón. Porque si no, este cabrón nos va a bajar todo el... ¡Nos van a ch... ¡No me conocen! Madre.